Emociones, show y mucho deporte. Así transcurrió uno de los eventos más esperados de Panamá, los COS Award 2021. Y Econews estuvo presente para todas las incidencias. Aquí celebramos lo mejor. La emoción comenzó previo al evento, con un derroche de talentos emergentes y algunos consagrados. Una vez adentro, imperaron el dinamismo y las buenas vibras. COS Award 2021 Con ello, premiaciones bien merecidas, donde la juventud cobró protagonismo. ¡Wow! ¡Mami, mira dónde estamos! Y también acontecieron momentos inolvidables con el tributo a una legendaria selección de baloncesto. También es uno estar aquí ante tantos atletas, jóvenes, y nosotros los abuelitos. Una gala que contempló méritos tras cámaras. Realmente fue un proceso de muchos meses. Recibimos el apoyo de periodistas deportivos, de colegas del medio, quienes establecieron, quienes iban a ser los nominados para cada una de las categorías. Realmente fue un trabajo de equipo, porque así se trabaja en televisión. Y lo más satisfactorio es que esto es para los atletas. Está muy fuerte porque nos acordamos de tanto, cuando fueron los primeros, los segundos y los terceros, y ha pasado mucho tiempo, y aquí se mantiene como el evento deportivo de concursos únicos de la televisión panameña. Es muy difícil muchas veces, ¿no? Escoger a todas estas personalidades del deporte aquí en Panamá, atletas, inclusive hasta dirigentes también, están metidos en la ecuación para enaltecer de alguna manera la excelencia deportiva de nuestro país. Incluso honró la proyección de Panamá en el mundo. No tengo palabras. Estoy muy agradecida. Este ha sido mi mejor año y estoy agradecida por contar con el apoyo de Panamá y de los COSA Awards, y mi familia que están aquí para compartir este momento. Y todo se vivió gracias a un esfuerzo que va más allá de la pantalla. Tenemos 12 años llevando esta gala a todos los panameños, y este 2021 cobra mucho más relevancia después de los tiempos que hemos pasado. Personalmente me siento muy orgullosa del equipo de producción que llevó este evento adelante. Y así como los sueños de estos atletas, COSA inspira y seguirá promoviendo su mayor virtud, pasión por el deporte. José Daniel Marcial, Eco News.